Hola, hola, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal Un Cocinero en Apuros. El día de hoy nos vamos al otro lado del mundo porque vamos a cocinar con un ingrediente típico de la cocina de la India y en general es típico de la cocina del sureste asiático. Hoy vamos a cocinar con curry. El curry es una mezcla de diferentes tipos de especias, es de color amarillo muy potente y es más o menos picante. Se utiliza para preparar diversidad de salsas, diversos platos, pero en general además de ser digamos que un condimento o una especie, especia perdón, también es un plato, un plato que consiste en algo así como una sopa que al interior tiene diversos vegetales y proteínas. Nosotros el día de hoy lo vamos a utilizar para preparar unas deliciosas pastas de pollo al curry. Así que sin más preámbulos, comencemos. Mientras apuntan todos los ingredientes, les hago spoiler. Después de cocinar con curry todo, pero absolutamente todo queda impregnado con este olor, pero a mi me encanta, es delicioso. Comenzamos entonces picando todos los ingredientes que vamos a necesitar. El truco para picar la cebolla finamente es primero hacerle unos cortes verticales sin llegar hasta el otro lado, luego uno o dos cortes horizontales tal como se ve en el video. Finalmente proceden a partir la cebolla y así quedará muy pero muy bien picada. Continuamos poniendo a cocinar las pastas en agua hirviendo con sal. Mis favoritas son las pastas cortas y me gusta que queden duritas y se sientan al masticar, o sea que queden al dentes. Sin embargo, les dejo a su elección el punto de cocción de la pasta, recomendándoles siempre que las dejen al dentes para que al final al revolverlas no se les vayan a dañar. Por otro lado, vamos a sazonar el pollo de forma básica, sal, pimienta y ajo en polvo. Luego en un poco de aceite y con la sartén bien caliente, yo en este caso utilicé el wok, lo vamos a sellar. Cuando tenga este aspecto lo retiramos y en el mismo recipiente agregamos la cebolla y una cucharada de ajo picado. Dejamos cocinar unos minutos hasta que la cebolla se comience a poner transparente, luego añadimos la zanahoria que requiere de buena cocción, revolvemos y agregamos nuestro ingrediente secreto, una cucharada grande de curry. El curry es un ingrediente muy fácil de conseguir, yo en este caso para esta receta usé este curry que me regaló una compañera del trabajo a la cual le doy las gracias porque es delicioso, sin embargo ustedes en supermercados o en las plazas de mercado generalmente lo pueden conseguir en esta presentación, incluso en las bolsitas como de condimentos, así que es un ingrediente que está al alcance de todos. Revolvemos para que se integre bien con el resto de los ingredientes, dejamos cocinar un poco y ahora sí le vamos a agregar el líquido. Vertemos entonces una taza grande de leche de coco, este ingrediente lo podemos reemplazar por leche normal, por crema de leche o se puede hacer una mezcla entre ambas, yo lo dejo a su elección, sin embargo a mí me encanta la combinación de curry con leche de coco, queda deliciosa. Dejamos cocinar hasta que esté hirviendo, en este momento agregamos el pollo que ya teníamos listo, la pasta cocida, medio vasito de agua de la cocción de la pasta que nos va a ayudar a darle cuerpo a la salsa y el brócoli ya que este último no requiere de tanta cocción y le dará una crocancia espectacular a nuestra receta. Revolvemos, tapamos, dejamos cocinar aproximadamente cinco minutos en bajo y ya está nuestro plato, delicioso y además muy caché e internacional para descrestar a quienes más queremos. Y como siempre muchas gracias nuevamente a todos los que llegaron hasta este punto del vídeo, espero que les haya gustado la receta, que la pongan en práctica, que monten las fotos de su pasta de pollo al curry a instagram y me etiqueten como un cocinero en apuros. No olviden suscribirse a este canal, darle clic en la campanita y por supuesto comentar el vídeo si les gustó o si no les gustó o si han hecho el curry y adicional me pueden también escribir qué otros ingredientes quieren que utilicemos en esta cocina o si quieren que preparen, que les enseñe a preparar algún otro plato. Muchas gracias nuevamente, hasta la próxima.